Alejandro Garnaccio con tan solo 18 años ya está cumpliendo su sueño de niño, jugar en las máximas categorías, marcar goles y todo esto acompañado de su máximo ídolo de infancia, quien más sino Cristiano Ronaldo. Garnaccio marcó el único gol del partido en la visita del Manchester United a la Real Sociedad, los diablos rojos tenían la obligación de ganar por al menos dos goles para ser primeros de grupo, el resultado que necesitaban no se dio pero el gol de Garnaccio nos dejó un momento único y especial, fue asistido por Cristiano Ronaldo, marcó un golazo y lo celebró junto a sus compañeros, en el festejo el jugador aprovechó para tener una breve charla con el uso para pedirle permiso y hacer su nueva celebración, es algo inusual que los propios compañeros imiten el festejo, Garnaccio lo hizo, festejó a los R7 dormido con el permiso del mismo Cristiano, de esta manera Alejandro Garnaccio ha dejado claro su gran admiración por Ronaldo, un gran momento vivido en la Europa League, el United clasifica segundo y jugará los 16avos de final ante los equipos que llegan como terceros de la Champions League, los equipos clasificados como segundo de grupo en la Europa League y que deberán jugar estos 16avos de final son Manchester United, Midtjylland, Nantes, Mónaco, PCB, Rennes, Roma y Unión Berlín, estos deberán enfrentar a los terceros de la Champions League que son Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburgo, Shakhtar, Sevilla y Juventus, por otro lado están los clasificados directamente a los octavos de final, el Betis, Sainte-Guillois, Friburgo, Ferenbaros, Real Sociedad, Feyer-Nurt, Arsenal y Fenerbahce.